Muy bien, ya que conocemos cada uno de los juegos habrá que meternos más a detalle en ellos y acomodarlos según la línea del tiempo oficial que viene en Hyrule Historia, un libro donde se celebran los 25 años de The Legend of Zelda. Y antes de que digas, ¿Qué? ¿Hay una línea del tiempo oficial? ¿Entonces por qué nos haces perder el tiempo con tantas especulaciones y teorías de suscribir manita abajo? Espérate. Yo quería que conocieras cada uno de los juegos para que pudieras entender mejor de lo que te estoy hablando y lo que estoy a punto de explicarte a continuación, así que cállate y pon atención. Sabemos que Skyward Sword es el primer juego en la cronología, así que empecemos por ahí. En el final de Skyward Sword, Link logra vencer al temible heraldo de la muerte, quien se parece físicamente a un villano que nos hemos estado topando mucho a lo largo de la saga. Antes de morir, el heraldo lanza una maldición sobre Link y Zelda, la cual dice que el heraldo reencarnará en una nueva forma de maldad, y quienes posean el espíritu del héroe y la sangre de la diosa se enfrentarán con él por toda la eternidad en un ciclo sin fin. Link regresa la espada maestra a su pedestal en el templo de Hylia. Después de esto, Link y Zelda deciden no regresar al cielo y vivir en la tierra, fundando así el reino de Hyrule junto con la gente de Neburia. Este juego nos explica la creación de la espada maestra, cómo surgió el reino de Hyrule, y también nos dice que todos los diferentes Links y celdas que aparecen a lo largo de la serie son descendientes de estas encarnaciones de Link y de Zelda. Así es, por si no te habías dado cuenta, cada Link y cada celdas son diferentes en casi cada juego. Bueno, vayamos con el siguiente juego según la línea del tiempo, The Minish Cup. La historia nos cuenta que Hyrule estuvo bajo constantes ataques de monstruos que querían obtener la trifuerza, dejando al reino casi en ruinas. Pero una tribu de criaturas llamada Picori crearon y entregaron una espada a un valiente giliano, al cual llamaron el héroe del hombre, para derrotar a estos monstruos y así acabar con el caos. Cien años después de esto, en Hyrule celebran el triunfo de el héroe del hombre, haciendo un torneo, el cual gana un misterioso mago llamado Batty, el cual, después de esto, comienza a desatar caos y destrucción, y lo único que puede vencerlo es una nueva espada forjada por los Picori. El rey de Hyrule en ese entonces le pide a un joven llamado Link que vaya en busca de la nueva espada. Los Picori forjan una nueva espada con el poder de los cuatro elementos, a la cual llaman la espada cuádruple, la cual es capaz de dividir a un guerrero de corazón puro en cuatro. Y con esta espada, Link logra vencer a Batty y salvar a Hyrule. Vamos a analizar esto bien. Primero, el llamado héroe del hombre se ve que es obviamente Link, pero no es el mismo Link que The Minish Cup, ya que nos dicen que esto ocurrió hace 100 años. El héroe del hombre es una encarnación diferente de Link, de la cual no se ha hablado aún en algún juego. También vemos que Batty aparece en la serie por primera vez, así que esto nos ayuda a posicionar este juego antes de Four Swords y Four Swords Adventure. Ahora la línea del tiempo nos dice que el siguiente juego es Four Swords. Aquí, Batty, quien se encontraba preso dentro de la espada cuádruple, logra escapar y secuestrar a Zelda, y depende de Link salvarla con la ayuda de la espada cuádruple. Esto no tiene mucha complejidad. Es como una historia aparte de Link usando la espada cuádruple. El siguiente juego es Ocarina of Time. Ahora ya sabemos que aquí la línea del tiempo se divida en dos, la era de Link niño y la era de Link adulto. Pero Hyrule Historia nos reveló que no eran dos líneas del tiempo diferentes, sino que eran tres, la tercera siendo donde Link es derrotado. Oh no. Vamos a analizar cada una de estas tres líneas del tiempo diferentes. Primero empecemos por la línea del tiempo donde, lamentablemente, Ganon derrota a Link, quien era el único que podía hacerle frente. Sin nadie que se interponga en su camino, Ganon obtuvo las piezas de la trifuerza de Link y de Zelda, completando la trifuerza. Los siete sabios, en su último intento por salvar Hyrule, logran encerrar a Ganon y a la trifuerza dentro del reino sagrado. El cual, gracias a la maldad de Ganon, se había corrompido y se había transformado en un mundo de tinieblas. A esto se le llamó la Guerra del Empresionamiento, la misma guerra de la que hablan en la historia de A Link to the Past. Bueno, ahora ya sabemos que en la línea del tiempo donde Link lamentablemente muere, ocurren los juegos de A Link to the Past, Oracle of Ages, Oracle of Seasons, Link's Awakening, The Legend of Zelda y Zelda 2 The Adventure of Link. Sabemos que después de que un Link diferente a Link de Ocarina vence a Ganon en A Link to the Past, este Link no puede descansar y busca entrenamiento en tierras lejanas a Hyrule. Durante este tiempo, Link visitó el castillo de Hyrule y fue hacia la trifuerza, quien al parecer lo estaba llamando. La trifuerza transporta a Link a la tierra de la Rina, o Hollowtree, las cuales están en peligro y Link debe de salvarlas, ocurriendo los eventos de Oracle of Ages y Oracle of Seasons. Al salvar estas tierras, Link zarpa en un barco de vuelta a casa, pero su barco se destruye por una tormenta eléctrica y Link naufraga en la isla de Koholint, ocurriendo los eventos de Link's Awakening. Pero después del final de Link's Awakening, el paradero de este Link es desconocido. Después viene A Link Between Worlds, pero como la línea del tiempo salió antes que saliera A Link Between Worlds, no viene incluida en esta. Así que me di a la tarea de investigar y descubrí que los eventos de A Link Between Worlds ocurren después de los eventos de Link's Awakening. Así que ahora tenemos a un nuevo Link enfrentándose a Yuga y viajando entre los mundos de Hyrule y Lowrule. Link vence al Ganon resucitado fusionado con Yuga, y con la trifuerza en sus manos, desea que Lowrule sea restaurado, ya que estaba completamente devastado. Tiempo después, el rey de Hyrule temía que la trifuerza cayera en manos equivocadas, ya que él estaba a punto de morir y no había nadie confiable a quien dejársela para protegerla. El rey decidió dividir la trifuerza en tres, escondiendo la trifuerza de valor en un palacio y dejando a su descendiente la trifuerza de poder y la trifuerza de sabiduría. Aquí es donde suceden los eventos del primer juego de The Game of Zelda, donde Ganon logra obtener la trifuerza de poder y trata de obtener la trifuerza de sabiduría de Zelda, pero Zelda divide esta trifuerza en ocho piezas, y un nuevo Link se arma de valor para ir a buscar las ocho piezas, reunirlas y así vencer a Ganon. Y después de vencer a Ganon y tener las dos piezas de la trifuerza juntas, siguen los eventos de The Adventure of Link, donde el mismo Link debe de ir en busca de la trifuerza de valor para despertar a Zelda de su sueño eterno, ya que la trifuerza completa es la única con el poder de despertar a Zelda. Bien, aquí terminamos con la serie de juegos que ocurren en la llamada Era del Héroe Caído. Vamos a ver qué onda con las demás. Ahora tenemos la llamada Era del Link Niño, donde Link regresa en el tiempo y advierte a Zelda de los planes de Garondorf, evitando así que Garondorf conquiste Hyrule y haciendo que después ocurran los eventos de Majora's Mask. Después de que Link salva a Termina de ser aplastada por la hermosísima luna, Link regresa al bosque donde se topó al Skull Kid y continúa con su búsqueda para encontrar a Navi. Muchos años tuvieron que pasar para que ocurrieran los eventos de Twilight Princess. Ya sabemos que Garondorf está detrás de todo este caos, pero no sabemos por qué. Verás, después de que Link advirtiera a Zelda sobre los planes de Garondorf, él es tomado preso. Garondorf pasó muchos años preso en el patíbulo del desierto, hasta que decidieron ejecutarlo. Los siete sabios trataron de ejecutarlo, pero gracias a que Garondorf poseía la trifuerza de poder, la ejecución falló, así que los sabios decidieron encerrarlo en el Reino del Crepúsculo. Garondorf hace de las suyas y se apodera del reino. Midna busca ayuda y se topa con un descendiente del héroe del tiempo, un joven convertido en lobo, llamado Link, y juntos logran vencer a Ganon, recuperar el Reino del Crepúsculo y regresar a Midna a su forma original. Hay algunos detallitos aquí, como el que cuando Link, en su forma de lobo, aúlla las canciones para convocar a un espíritu que le enseña nuevos movimientos, son canciones que aprendes en la Ocarina en los juegos de Majora's Mask y Ocarina of Time. De hecho, este espíritu es el fantasma de El Héroe del Tiempo. Así es, es el fantasma de Link de Ocarina y Majora's, quien se lamenta de no poder haber sido héroe en esta línea del tiempo y también de no poder heredar sus habilidades a otros. Para terminar con estos resentimientos, este espíritu enseña algunos de sus movimientos a su sucesor, el Link de Twilight Princess. ¡Wow! Bueno, ahora sigue el último juego en esta parte de la línea del tiempo, Four Swords Adventures. ¿Qué? ¿Que no Four Swords Adventures era la secuela de Four Swords? Pues no, mi querido amigo. Según Hyrule Historia, no lo es. ¿Por qué? Pues no dice por qué, la verdad. No existe una conexión entre Twilight Princess y Four Swords Adventures. Solo tenemos a un nuevo Link, quien levanta la espada cuádruple de su pedestal para vencer una nueva encarnación de Ganon. Continuemos ahora con la era de Link adulto. Después de que Zelda regresa a Link en el tiempo a advertirle a ella misma sobre Ganon, ella se queda sola en esta época para restaurar su reino. Luego, en Wind Waker, se nos cuenta que años después, Ganondorf logra deshacer el sello que lo tenía preso en el Reino Sagrado gracias a la Trifuerza de Poder. La gente de Hyrule tenía las esperanzas de que el héroe del tiempo regresaría a hacerle frente a Ganondorf y vencerlo. Pero como este héroe había sido regresado a su época, él nunca pudo regresar. Al ver que el héroe no volvió, todos los gilianos rezaron a las diosas para que lo salvaran. Estas respondieron diciéndole a la gente que se refugiara en lo más alto de las montañas. Después de esto, las diosas inundaron la región de Hyrule y dejaron a Ganondorf en las profundidades. Ahora, un nuevo Link se topa con una pirata llamada Tetra, quien es descendiente de la princesa Zelda. Ellos dos deben de detener a Ganondorf quien desea obtener la Trifuerza completa. Y ya sabemos lo que pasó después de que Link le encajara la espada maestra a Ganondorf en la frente. Link y Tetra deciden ir a buscar nuevas tierras para establecer el nuevo reino de Hyrule, como vimos en Phantom Hourglass, lo cual eventualmente logran. Y eso es lo que vemos después en Spirit Tracks, donde un nuevo Link debe de proteger a una nueva princesa Zelda del temible Maladus. O Mayadus. ¡Eh sí! El Link de Spirit Tracks vive con Nico, un miembro de la tripulación de Tetra y uno de los fundadores de esta nueva Hyrule. Así que aquí la conexión es obvia. Bien, finalmente hemos completado y comprendido la línea del tiempo de The Legend of Zelda. ¡Yeeey! ¡Woo! Ahora siento la misma satisfacción que siente Link después de todo lo que ha pasado para juntar la Trifuerza. Bueno, espero que te haya gustado el video y que sobre todo lo hayas encontrado informativo y te hayas sacado de muchas de tus dudas. Y si te gustan los videos sobre videojuegos, pues suscríbete porque seguiré haciendo más. De cualquier tipo ya veré que se me ocurrirá. Te ha hablado Eric, muchas gracias.